Hola, sean bienvenidos. El fuego labial o herpes labial son unas vesículas o bolitas que generalmente aparecen en los labios. Generalmente son de forma externa, aunque también pueden aparecer de forma interna, también en la lengua. Asimismo, en las fosas nasales son de un tamaño variable que va desde la medida de un arroz y en términos clínicos se les llamaría vesículas hasta el tamaño de un garbanzo, a lo que ya se le llamarían ampollas. En su interior contienen líquido claro. Los síntomas o signos clínicos más comunes serían el hormigueo, comezón, ardor. Estos síntomas normalmente aparecen unos dos días o un día antes de que aparezca la erupción. Suele también haber dolor después de que las vesículas se rompen y sale el contenido, se generan llagas y al final costras. Puede haber algunas complicaciones como ulceraciones, reinfección, ya que al romperse la vesícula o la ampolla pues queda expuesto el tejido. Asimismo, hay riesgo de perforación de tabique nasal cuando estas vesículas o ampollas salen en las fosas nasales. Entre las causas más conocidas de este tipo de enfermedad sería principalmente por contagio o infección del herpes virus de tipo 1. Aunque también existen vesículas que pueden confundirse o simular el herpes labial. Estas se deben a otras causas como enfermedad celíaca, que también se le llama intolerancia al gluten, deficiencia de zinc y algunas otras enfermedades ampollosas. De las más conocidas sería el pénfigo. Algunos medicamentos homeopáticos probados y muy efectivos en este tipo de enfermedad serían planta gomajor, hipérico, perforato y sulpur. Gracias por ver. Nos vemos en una próxima ocasión.